Hola Neil Artistas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te traigo mi primer haul. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte y recuerda, atrévete a crear. Bueno, quiero empezar el haul mostrándoles esta placa cuadrada, es de la marca Born Pretty. La verdad, pues a mí me gusta muchísimo lo que es la estampación, entonces he comprado muchísimas placas porque me gusta tener variedad, además porque ustedes saben que yo trabajo pues haciendo todos los días uñas, entonces me gustaría poderle ofrecer a mis clientas de todo. Esta placa es muy bonita, la verdad, mira, tiene dibujos de flores, étnicos, geométricos. La verdad que es muy, muy chévere, lo que pasa es que no me gusta del todo, es que los diseños son demasiado grandes para una uña de un tamaño normal. Lo que podríamos hacer en este caso es adaptarla, lo que nos quepa, o si no, hacer una reducción, pero la verdad es que es muy bonita. Es una placa geométrica, la verdad que se la recomiendo muchísimo, para que tengan siempre entre sus cositas, pues de todo tipo de estilos. Ahora nos vamos con una placa rectangular, esta sí es un poco, del tamaño es muchísimo más grande a la anterior, también es de la marca Burberry, perdón, es la estilo floral, la verdad que yo también la veo como muy de mandalas. También son diseños grandes, porque a pesar de que este se ve pequeño, es un poquito grande para una uña normal, una uña corta, pero lo bueno de estas placas, a mí me gusta muchísimo, es porque podemos adaptarla al tamaño de la uña que tengamos. Si es una uña larga, pues nos va a caber muchísimo, si es una uña corta, tomaremos la parte que más nos gusta. También podemos hacer reducciones, entonces la verdad que me gusta mucho, no importa el tamaño, sino que podamos jugar con ellas. Ahora me voy con esta marca que se llama Haro Nouta, la verdad que yo pienso que es de la misma empresa de Burberry, pero no estoy segura. La verdad es que es súper chévere también esta marca. En este caso quise comprar esta de cat case, de tortas, de regalos, la verdad que me gusta muchísimo, mira, trae aquí el diseño con el borde de la uña, o sea, se adaptaría a una uña corta como la mía, aquí está, pero me gusta muchísimo, trae el pastel con los novios, tiene muchísima variedad, la verdad, me encanta esta placa, estaba esperando mostrárselas para luego hacer un diseño con ella. Entonces aquí está esta otra marca, pues la verdad tengo una de esta misma marca de Haro Nouta y me salió muy buena, entonces espero que esta sea exactamente igual. Me voy con esta otra que también es de la misma empresa, esta es espectacular, la verdad que en seguida que la vi, me enamoró, me parece, es una placa donde no hay espacios pues perdidos, incluso llantes son tan rellenos que en el caso de que quisiera tomar esta florecita, pues tendría que quitar todo lo de alrededor para poder usarla, pero en mi caso no importa porque se puede utilizar muy bien debido a eso, que tiene tantos diseños por usar, mira por ejemplo, su cabello son rosas, tienen líneas, mira los arabescos, hay flores, la verdad es que es divina, yo se las recomiendo muchísimo, estoy súper ansiosa también de probarlas, luego les mostraré los swatch, si me queda un poco de tiempo, y aquí está pues, tiene una paloma gigante, que también podemos hacerla en reducción, pero es hermosa. Nos vamos ahora otra vez con la marca Vorpredi, tengo esta, que a mí me encantan los cómics, los amo, la verdad que, si no has visto mi video en el que hice un nail art depo art, pues te invito, aquí te voy a dejar el link para que pases a verlo, es divino la verdad. Entonces esta placa me enamora muchísimo, tiene un detalle, es que esta muñeca tan espectacular, es demasiado gigante, mira todo lo que tiene de largo, casi medio dedo mío, en el caso de que quisiéramos usarla, o tendríamos que usar solo su rostro, o hacer una reducción de lo que nos quepa pues, en el estampador, porque es demasiado grande, pero tiene detalles muy bonitos, mira, trae la palabra Don Worry, está la muñeca como impresionada, aquí está con su mega sombrero, está también el repartidor de hamburguesas, están las crispetas, la verdad que a mí me parece divina, está también el empleado, con su maletín, ni su corbata, bueno, es súper coqueta esta placa, el único detalle para mí, es que todo es demasiado grande, pero de todas formas, como para las que entienden sobre estampación, podemos utilizar la técnica de reducción, entonces no le veo problema alguno, a mí me encanta muchísimo estas figuras así, entonces por eso la compré, ahora voy a mostrarles esta otra, es esta misma placa de Bord Pretty, ya la había usado, pero me llevé la sorpresa de que cuando la compré y la quise usar, no me salió, no me sirvió ninguno, ninguna, ni una linecita, ni una palabrita, ni un bracito, no me sirvió absolutamente nada, me quedé muy sorprendida, porque no me había ocurrido nunca, de que comprara una placa y luego no me funcionara, no sé qué fue lo que pasó, seguramente está mal grabada, pero si ustedes pueden darse cuenta, incluso suena, miren, o sea, tiene profundidad, pero no sé qué le pasó, lo hice con el estampador gomoso, lo hice con el estampador normal, y no me salió, entonces también a veces es muy triste, porque gastamos el dinero, y hay unas placas que no salen, en este caso les voy a mostrar también esta cuadrada, de Vor Pretty, es divina, me parece muy bonita, tiene mil trazos, son como hojas, tiene flores aquí, bueno, es que es súper, o sea, tiene de todo, no sé explicarles, es porque tiene de todo, pero me parece muy delicada, muy bonita, también estaba pensando en mirar cómo la puedo usar, pero seguramente haré un diseño divino con ellos, y luego se la tengo que enseñar ya en acción, entre las bellezas que tengo, tengo esta de solo frases, son puras frases de amor, la verdad dice love, está la llave con el candado, gracias, la rosa que no puede faltar, la verdad que la compré, es más que nada como para San Valentín, amor y amistad, pues para cuando queramos poner una frase bien bonita, pues aquí tener esta ya lista, y no tener que dibujar las letras a mano, porque mira que hay cosas grandes, pero podemos poner las pequeñas, hay unas pequeñas, entonces nos van a caer perfectamente en la uña, la verdad que me pareció muy bonita, y por eso la compré, aquí les muestro esta también, para que se animen, y las tengan entre su colección de placas para estampar, ahora me voy con esta marca, que no es muy popular la verdad, es la marca Iguas, me la gané en un sorteo que hicieron, yo creo que hará por ahí unos dos años, imagínense cuánto tiempo la tengo guardada, intentando hacer mi primer haul, pero hoy se las enseño, es una placa espectacular, ¿saben qué me gusta de ella? que viene por los dos lados, la voy a abrir, la voy a abrir aquí, para que ustedes la puedan ver, esta por ejemplo, trae arabescos, trae aquí como, esto es un, como el cosito de navidad, ¿cómo es que se llama? bueno, este de navidad que hacemos, el copito de nieve, trae el papá Noel, o sea, esta es una placa, realmente de navidad, porque mira, trae las hojitas, mira las estrellas que hermosas, trae el venado, es hermosa, lo que pasa es que mira, el diseño y el tamaño es gigante, me parece re gigante, esto como va a caber en una uña, ese papá Noel, tocaría hacer reducción, pero tiene un plus, te va a marcar que hubas, tiene un plus, es que no se desperdicia, su otro lado, he escuchado que se llama, como la placa buffer, no estoy muy segura, pero yo sé, es que viene por los dos lados, y mira esta, qué cosa tan hermosa, viene aquí con su, con todo, también es de navidad, el reverso, trae el arbolito, la casita, el reno, el trineo con su papá Noel, ya estos tamaños, son más pequeños, el copito de nieve, la palabra Merry Christmas, o sea, es espectacular, me encanta, lo único es eso, que estos tamaños, son bastante grandes, pero este, si se acomoda, perfectamente a mi uña, bueno, esta está de navidad, la otra que me gané, porque en realidad, me gané, una, dos, tres, cuatro placas, pero en realidad, son ocho, porque si contamos una y una, pues aquí ya hay dos, también de la misma marca, estas para Halloween, trae, aquí el borciélago, la araña, las calaveras, es súper genial, el vampiro, o sea, a mi me gusta muchísimo, y mira el revés, también es toda de Halloween, trae, mira que lindo es, el espantapájaros, mira todo lo que trae, la casita encantada, es de la marca, Ejibas, y la verdad, me gusta muchísimo, también tengo muchas ganas, de poderla utilizar, para probarla, y aquí está, estas otras, que venían en el paquete, que me gané, ah, incluso tengo que mostrarles, lo que venía también, allí, esta dice, Ejibas Masara R2, seguramente, es una colaboración, aquí está, de hojas, hay insectos, la libélula, la araña, el caracol, mira todas las hojas, tan bonitas, trae hojas de, para verano, para invierno, la verdad, la veo súper chévere, mira la paloma, y su reverso, también, se utiliza, absolutamente todo, está el árbol, mira este, qué lindo, el búho, es eso, en esta placa, habría que hacer, un poco de reducción, pero bueno, ganada, pues, es un súper detalle, la verdad, no importa, cómo sea, lo importante, que no la ganamos, y esta también, es Ejibas, esta era la R2, esta es con Sara, R1, digo yo, que es una colaboración, cuando lo marcan así, es porque alguien colaboró, para hacer sus diseños, esta me encanta, sigo en lo mismo, su tamaño, pero no importa, este es espectacular, este es de los primeros, que usaré, miren las rosas, y acá está, también trae, rejillas, flores, bueno, es súper, súper chévere, porque se puede hacer aquí, de todo, esta fue la que me gané, en el concurso, y esta, es una placa, de Vandle Monster, hace mucho tiempo, también la tengo, es una placa, como las de, Volpredi, solamente que es un poco, más pequeña, y esta la compré, se llama, Kawaii Emoji, Kawaii Emoji, y la compré, hace muchísimo tiempo, una chica, en Bogotá, me la vendió ella, pero mira, que cosa más bonita, es dedicada, a todas las manicuristas, todas las nail artistas, a las que nos gusta, todo lo relacionado, con las uñas, mira las tijeras, todo, Kawaii, significa pues, que traen los ojitos, y la boquita, o así como, si estuviera el muñequito, incorporado en la imagen, eso es lo que significa, entonces, aquí está, es una placa, muy bonita, esta si no viene ya, por detrás, pero trae la, el nombre, de la marca, es muy bonita, la verdad, también espero usarla, súper pronto, ahora me voy, con mis favoritas, el amor de mi vida, todo, es esta marca, a mí me encanta, Moe U London, es una placa, sus estampadores, todas las cosas, que compres de esta marca, vas a la fija, así como te conté anteriormente, que una placa de World Pretty, no me sirvió, con esta marca, no te pasará, jamás, jamás, entonces, tengo entre mi colección, esta de la marca, Moe U London, la colección, Ena, yo me muero, por esas placas grandes, si ustedes pueden ver, en las que les he enseñado, son así, porque me gustan, es porque puedo tomar, el pedacito que me gusta, se puede adaptar, a una uña larga, a una uña corta, a una uña del pie, esta es, como mandalas, y todo eso, como hindú, la verdad, que me parece, súper divina, me encanta, la compré también, hace muy poco, entonces, entra entre las colecciones, entre la colección, de mis placas, estas de la colección, minimal, también la tengo, ya hace tiempito, son más como, figuras geométricas, la verdad, mira que chévere, todo, tiene tamaños pequeños, trae tamaños, grandes, son como geométricas, entonces, mira, por ejemplo, esta la veremos, muy larga, pero la podremos utilizar, solamente esta parte, en una uña corta, esta en una uña larga, se puede adaptar, para cualquier tamaño de uña, es muy bonita también, esta también, es de la misma marca, es sobre la madre naturaleza, tiene mariposas, tiene el diente de león, muchas flores, la verdad, es que a mí, se me dificulta, un poquito la mariposa, no sé por qué, no le tengo tanto cariño, entonces, quise comprar esta placa, para ahorrarme el trabajo, pero mira, que súper bonita, me gusta mucho, en este caso, esta mariposa, es gigante, pero podemos hacer reducción, o tomar las partecitas, que nos guste, entonces, esta también está, entre mi, entre mi juego de placas, ahora está, esta la hipster, esta es muy bonita, porque ustedes saben, que ahora está súper, de moda los unicornios, y esta placa, es sobre ellos, trae, unicornios, trae, estrellas, trae nubes, bueno, podemos, triángulos, podemos utilizarla, de cualquier tipo de forma, la verdad, que es muy tierna, a mí me gusta muchísimo, por eso, la quise, aquí trae el unicornio, grandecito, la quise incluir, entre mi colección, y esta otra, que me encanta, yo creo que la amo, tendré que usarla, muy rápido, para que ustedes vean, todo lo que se puede hacer, con esta, es una placa, como urbana, pienso yo, porque, mira, que trae, todo esto, así como le explico, como flechas, que marcan direcciones, la palabra love, trae rayos, no sé, o sea, no sé todavía, cómo la voy a utilizar, pero me encanta, me parece divina, mira aquí, las, las flechas, marcando una dirección, mira la palabra fan, me parece divertida, muy linda, me parece muy bonita, esta placa, bueno, tengo muchísimas más, para enseñarles, pero para que el video, no se haga tan largo, pues, les voy a dejar aquí, estas placas, ahora esto, que me los mandó, una amiga de España, estos tatuajes de agua, si no han pasado a ver, mi último video, es sobre eso, cómo utilizarlos, entonces las invito, y les voy a dejar el link, aquí, para que lo puedan ver, para ver, que vean cómo se usa, la verdad, que me gustan muchísimo, porque trae variedad, de diseños, para uñas grandes, ya se adaptan a uñas grandes, o a una uña pequeña, entonces, tienen que pasar a ver el video, porque es súper chévere, para las que se les complica, mira, vienen todos estos diseños, en una bolsita, me parece súper chévere, además, porque podemos usarlos, y es súper fácil, se pueden usar, sobre uña acrílica, sobre esmalte tradicional, sobre semi permanente, mira todos los diseños, que trae, también tengo esta otra, que también me la mandaron, aquí trae, vienen flores, vienen mariposas, mira acá, flores, 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 bueno, en realidad, son muchísimas más flores, pero vienen de muchos colores, mira las mariposas, vienen en blanco y negro, o sea, que podemos jugar, con todos los colores, este fue el último diseño, que yo me hice, y fue con eso, utilizando los tatuajes de agua, aquí utilicé mi, fan color, Bloody Mary, y acá utilicé también, el tatuaje de agua, y aquí unos flaques holográficos, entonces, todo esto, lo podemos utilizar, sobre cualquier tipo de uña, entonces, esto ha sido mi primer haul, espero les haya gustado muchísimo, las invito para que visiten, y vean todos mis, mis videos, los que ya tengo aquí, en mi canal de YouTube, también las invito a que sigan, mis redes sociales, Facebook e Instagram, como Fanney Statis, espero les haya gustado mucho el video, nos vemos para la próxima, besos y adiós.